Shorty segunda juegan para doble play El en vivo, aquí viene, le tira, batea por el medio del terreno La bola se va de hit al bosque central Ahora si vienen dos, se le cayó la casa encima a este hombre Hit de Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal, la perfección del rum Arranca de nuevo tu negocio con el empujón de Banco Ademi Rápido, fácil y sin darle muchas vueltas Ademi te presta lo que necesitas para aumentar tus ventas Visítanos o llámanos al teléfono 809-683-0203 Y aprovecha el empujón de Banco Ademi para relanzarte Ademi, el banco que da la mano Matazo con ojos ahí, va por el medio del terreno Lejos para el segunda, lejos para el short La machacó por el medio del terreno Y vean ustedes, ninguna oportunidad para ninguno de los dos Así que hay cuatro carreras adentro